Las ventanas En esta secuencia aprenderemos el funcionamiento básico de las ventanas en aplicaciones de Windows. Cuando ejecutamos una aplicación en Windows, normalmente se abre una ventana. Las ventanas nos permiten cambiar fácilmente de una aplicación a otra. Dependiendo de la aplicación, la ventana tendrá un contenido u otro, pero todas las ventanas tienen la misma estructura, aunque algunas aplicaciones pueden modificar su forma o estilo. En la parte superior aparece el nombre de la aplicación y si ésta permite crear documentos o proyectos, también aparece el título del documento. En la esquina derecha se encuentran los botones para minimizar, maximizar o restaurar y cerrar. Al pulsar sobre minimizar, la ventana se oculta mostrando lo que hay detrás, en este caso el escritorio. En la barra de tareas aparecen las ventanas que tenemos abiertas. Para volver a la ventana debemos pulsar su botón. El botón maximizar hace que la ventana ocupe todo el área de trabajo. Cuando la ventana está maximizada, el botón maximizar se convierte en el botón restaurar, que nos permite volver al tamaño anterior. Y el botón cerrar cierra la ventana. Si tuviésemos cambios sin guardar, Windows nos preguntaría si deseamos guardarlos. Cuando la ventana corresponde a una carpeta, en la ventana aparecen otros elementos, como la barra de direcciones, la búsqueda, etc. que veremos detenidamente al estudiar el explorador de Windows. Hemos visto los comandos básicos de las ventanas de Windows.